Hola a todos, soy Blas1227. Muchas veces nos ha pasado que nuestro internet está muy lento, que queremos descargar algo y la velocidad es muy baja. Entonces, bueno, que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún momento. Se debe a diferentes cosas, pero la más común es que alguien se esté colgando de nuestro internet, de nuestra señal Wi-Fi. Ok, entonces, ¿cómo podemos saber quién lo está haciendo? Ok, podemos saberlo de la siguiente forma. Vamos a descargar un pequeño programa que es muy liviano y es muy fácil de utilizar, que se llama NetWatcher, que este programa lo que va a hacer va a escanar nuestra red Wi-Fi y nos va a arrojar el resultado de nuestra red con su respectiva IP y los dispositivos que están conectados a esta. Entonces, bueno, gracias a esto vamos a poder saber quién está conectado a nuestra red, ¿ok? Y por qué nuestra red se está alentando tanto. Y si ya no fuera por eso, entonces ya se debe a otro problema que lo veremos posteriormente en otro video. Está bien, entonces vamos a descargar el programa. Lo primero que van a hacer se van a ir a este link, lo voy a dejar en la descripción del video. Está en Mega para que no haya ningún problema. Y obviamente, bueno, ya cuando entren aquí le van a dar descargar y nos va a quedar un link más o menos así, ¿ok? Entonces lo vamos a ejecutar como administrador. Aquí le damos que sí. Le damos Next, Next e Install. ¿Ok? Finish. Cerramos ya esto. Y nos va a dejar abierto el programa. Es este. En cuanto esté abierto el programa, lo que va a pasar es que nos va a arrojar el resultado, ¿ok? Y en cuanto se abra, no tenemos que mover nada ni nada. Aquí, por ejemplo, a mí me sale que este es mi router, Huey. Aquí tenemos un dispositivo conectado que yo lo reconozco. Este también lo reconozco, que es mi computadora de donde estoy conectado ahorita. Este lo reconozco, es una tableta. Este es mi, ¿cómo se llama? Mi teléfono. Y este, este no me acuerdo qué es, pero también es mío. ¿Ok? Pero es de otra tableta. Entonces, aquí yo, por ejemplo, ya sé que dispositivos están conectados al mío. Si apareciera otro, este es ZTE, este es el teléfono de cielo. Entonces no hay ningún problema. Perdón, este RealTec no está conectado aquí. Pero bueno, aquí están los dispositivos que están conectados. Los reconozco todos, entonces no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mejor forma de cuando sepamos si alguien se conecta a nuestro internet? Pues la única y mejor forma de prevenir esto es cambiar regularmente nuestra contraseña de Wi-Fi. Es la mejor forma de prevenir que se estén colgando de nuestra señal. Ok, no, 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 no les recomiendo hacer otra cosa ya que no viene el caso. Entonces simplemente cambien la contraseña y verán cómo escanean de nuevo y verán cómo no se... Perdón, cambien la contraseña. Apagan su router y lo vuelven a prender. Escanean de nuevo y verán cómo el dispositivo que les está colgando de su Wi-Fi se ha ido. Ok, bueno, yo soy Blas1227, cambio y fuera, yo amo a la... ¡F Quíd comes el dispositivo que mail neighbours! ...%0